¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro Pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo Yo no quiero saber que se siente tener millones y millones Si tuviera con qué compraría para mí otros dos corazones Para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de intenciones Y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones Gracias De veras muchas gracias Por haberme aguantado tanto tiempo Desde 1972 Hasta la fecha Y siento que todavía me quieren Porque yo He ganado más aplausos que dinero El dinero Quién sabe por dónde se fue Pero esos aplausos Esos sí se van conmigo hasta la muerte Y poderles pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones Ellos saborees Que me quieran a mí Aunque me quieran a mí Gracias.